La situación se repite una y otra vez, por lo que un grupo de entrenadores locales decidieron buscar alternativas a través de enfrentamientos vía online para lograr el necesario roce competitivo con otros territorios. Después del periodo de la COVID y que muchos deportes a nivel internacional estuvieron haciendo competencias online, me pareció interesante la idea y se me ocurrió un día conversarlo con los compañeros del grupo que tenemos hecho en Guasá, de tiro deportivo nacional y le aceptaron la idea y entonces fuimos, en el transcurso de una semana, fuimos acomodando lo que era la convocatoria de cuántos disparos o materiales, de cómo íbamos a hacer la competencia y entonces hubo muy buena aceptación en la primera competencia, se realizó una semana después de haber yo creado el grupo, de haber hecho la propuesta de esta competencia online y fue muy buena experiencia porque los muchachos se motivaron, a pesar de una sola semana, pero era su primera competencia en este año porque debido al tema del transporte y los problemas que existen, bueno, no podemos ir a otras provincias. El evento online inicialmente pensábamos que iba a ser una cosa que no iba a dar resultado, pero a medida que empezamos a fomentarla realmente a nivel del equipo de Cienfuegos, a nivel nacional, ha asistido una cierta motivación por parte de las provincias, incluso de los propios atletas nuestros. Han acogido estas competencias online con un nivel de preparación muy buena, de hecho ellos en la primera sintieron un gran compromiso porque querían quedar bien, incluso hubo bastante presión, o sea que eso es una de las cosas fundamentales que estamos buscando nosotros en esta etapa de entrenamiento y los atletas han alcanzado, incluso con estas copas online se están midiendo con las demás provincias, saben en qué lugar, en qué momento, cómo están sus resultados en comparación a nivel nacional. La idea ha tenido muy buena acogida y ya son varias de las provincias sumadas a la experiencia. Este tope me sirvió de experiencia y pude conocer mis posibilidades frente a mis adversarios. Para no tener competencias es una alternativa que nos ayuda en el entrenamiento y para cuando nos presentemos a una competencia es tener una preparación más adecuada. Para mí la experiencia en los topes online ha sido muy positiva, es una iniciativa que funciona y nos prepara para las experiencias en las competencias verdaderas. Para mí el tope online fue una experiencia bastante estimulante y hablo el nombre de todos mis compañeros, es decir, que nos sirvió para experimentar lo que es una competencia real con los nervios en las presiones de ellos. Aunque no se compare con las competencias presenciales, ya que es otro tipo de nervios, nos sirvió para medirnos con los deportistas del resto del país. Una idea genial, fantástica, que suple el trabajo del déficit que tenemos de recursos y para nosotros es de gran importancia, ya que podemos conocer cómo marcha la preparación de las diferentes provincias. Frente a un panorama mucho más alentador, crecen las aspiraciones de los nuestros. El tiro deportivo en el caso de la pistola promete, promete porque ya las provincias saben que nuestros atletas están demostrando, están dando, o sea, que son resultados palpables, resultados que se ven y vamos por más. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.